Bueno, yo me voy a silenciar para ver el director. Bueno, haz de cuenta que es un mundo en donde hay una invasión zombie. Y todo eso es por medio de una corporación que se llama Umbrella. Entonces, este juego es de zombies. Es de zombies, entonces es de matar zombies. Entonces, vamos a empezar otra vez. Vamos a hacer una nueva partida. Lo voy a hacer en asistido porque soy bien culo. No, es cierto. Lo voy a hacer en estándar. Chingado, es que los pinches zombies los matas con cuatro balazos. ¿Cuatro? ¿No con un disparo de la cabeza? Pues sí, pero no agarran. Entonces, ahorita vamos a ver cómo está la onda. Está en español, así que... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar eso. A ver, déjenme ahorita... Ahorita vengo, espérame. Vale, sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz. Toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Ya, ya llegué. Ya llegué. Si te quedas quieto cerca de esas cosas... Saludos a ella, Lucas Laurio. Ándale, ya somos más. Ah, venga. Estaba interesante. Saludos, saludos. Bueno, ahí... En un cachito vuelvo. Me voy a comer asado. Ok, ok. Tengo que ser aquí. Ok. ¿Cómo es de estereotipo? ¡Taco! Oigan, nomás les digo que... Es muy gráfico el juego, eh. ¿Cómo no? Es muy gráfico. O sea, salen sangre, vísceras... De todo, miren. Es sangre todavía engancha. ¡Échale, échale! Me vi casi toda Grey's Anatomy. Y se ve con ganas. Los intestinos también. Uh, se murió. Le va a morder, ¿verdad? Pues tú, ¿qué crees? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué ganas! ¡Ahí voy! Oigan, ¿y si le apago la luz, güey? ¿Y si apago la luz? A ver. No, mejor no. Nosotros somos un policía. Policía nuevo. ¡Vamos! Nosotros somos un policía nuevo, así que... Ya se imaginarán esto. ¿La mayoría de ustedes ya lo jugó? La gente que me lo diga en el chat. Si ya lo jugaron, díganme. Si ya lo jugaron o no. Yo jugué el 3. Pero este 2... Mira, ya va a empezar lo bueno, chavos. Pues está cabrón porque escucha sonditos así como de que sabes que están ahí los pinches zombies, güey. Pero nada. Mira, mira, mira. Ah, son como los sonidos de cueva de Minecraft. Sí, sí, sí. ¿Has de cuenta? Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Somos este vato. Mejor debajo el sonido al Discord y pongo el del video. Ándale. Bueno, somos este vato con una pinta de guapete. Se va a meter aquí adentro. Y aquí van a ver un chingo de zombies. Un chingo de zombies. Fijo porque esto ya lo hice. Pero ustedes van a ver todo esto porque va a dar mucho miedo. Saludos ahí a TheGatorXD2. Tengo un chingo de miedo. Sí se escucha, ¿no? Díganme si se escucha el audio del juego. Mirado, está con madre. Sí. ¿No hay que ir a unas pastillas o algo? No, no. Dice, escucha el audio del juego. ¿No hay que ir a unas papitas o algo? Es papita. Oh, mira las rosquillas. Aquí les dicen donas. Pero allá les dicen rosquillas. Aquí es de andar viendo cosas. Porque también tienes que andar agarrando pistolas y todo eso. Así que aquí no veo a nadie. Puras revistas, puras revistas. ¿Está bien? Está bien, señor. Está bien. Y ahí me dice... Esperé. Volveré enseguida. ¿Te va a morder? Sí, sí, sí. Es que ese vato me dice que está ahí, pero no tengo armas ahorita. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y ahí me cerró la puerta el cabrón. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? El capullo. El capullo me cerró la puerta. Bueno, lo vuelvas a ver. Dale con la silla. Sí, güey. ¿Por qué? ¿Quién irá? ¡A la madre! ¡Ah! Y murió. ¡Ire, ir, 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 ir! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Alto! ¡No, disparo! ¡Qué huesón! ¡Pero qué! ¡Mira, güey! Son dos. Tres. ¡No! ¡Chingado! ¡Ah, qué asco! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! Güey, le estoy dando... Le estoy dando cuatro disparos, güey. Cuatro putos disparos. Y no tengo balas, güey. No, ya no... Pues sí tengo. Sí. Pero le estoy dando cuatro putos disparos, güey. No se muere el... El cabrón. ¿Y le disparaste a la cabeza? Sí, le disparé a la cabeza. Estos no son de The Walking Dead. Mira. Y me vuelven a salir... Se vuelven otra vez a levantar. Mira. ¡What the fuck, güey! ¡No puede ser! ¿Ya? O sea, a ese vato ya le di... Ya le di fácilmente mis ocho balas. Y sigue vivo. Y sigue vivo. Y la pinche música... ¿Por qué no le rematas? No, pues ya. Ya me tengo que ir. Ah, pues sí. Usar. Venga. Vámonos a la madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale. Dale. Vámonos. Córrenos. Mejor de... ¡No dispares! ¡Al suelo! Ay, ahí sí lo mata de un disparo, ¿verdad? Ahí sí lo mata de un disparo. Y me mete cinco pinches balas, güey. ¿Están bien? No, no, cinco... Te acabas de hacer más de tres cartuchos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debe pasar eso? Vivimos. ¡Mierda! Mira, mira, mira. Mira, mira. Qué zombies a la pera. ¡Vamos! Podemos poner a cada uno con spam. Agárrate. Y nunca volvieron. Y no un hombre de biche zombie, güey. ¿Se traba el director? No lo sé. ¿Se trabó? Espero que nos lo expliquen en el emisario. Si digo él, yo sigo bien. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? ¿Qué soy yo? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Raccoon City. Así se llama la ciudad. Ciudad de Umbrella. Es la corporación Umbrella. Y ahí está. Capcom presenta. Que de hecho está interesante. El pinche juego está... Te mete de lleno. Y este... El único pedo es de que gastas demasiado en balas con los... Zombies. Con los zombies. Y las películas están con ganas. La película sale... Pues Mila Jodovic hizo como más de cinco películas, ¿no? Entonces es imperdible... Que no sepas qué es... De ese nivel. Porque son cinco películas. Y eso... Ya si tú dijeras hoy, ¿sabes qué? Es una película o dos. No, son cinco. Cinco o siete, ¿no? Se llama Res. Residente maldito. Y esta es la versión más nueva. Sí, los gráficos están horribles. Del Resident 2 original. A todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia. Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sí, pero de qué hablar de que me dio un ataque... No, todavía faltan los sustos. ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Espera. O sea, ¿eso ni asustaba? Tiene que haber. Pero es que Pepito ha de tener como 11 años. No manches. Ahora viene lo bueno. Ya se fueron varios. Solo hay ocho. Sí, no pasa nada. Acuérdense que Twitch... Me aparece que estoy jugando este juego. Y si no hay alguien que esté jugando, pues viene de la nada suscribirse. Entonces es muy relativo los suscriptores que puedan venir. ¡León! ¡Da marcha atrás! ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Lev, sal! ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Adiós! Esto se ve como una película, güey. Esto se ve como una auténtica película. ¡Adiós! ¡Sí! Sí. ¡Claire! ¡Claire! Y aquí tengo que escapar De estos cabrones Ando en una situación En la cual Sí, es que no me puedo dar el lujo No me puedo dar el lujo De De las balas Llámese el caminito, pero No me los puedo No, 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 tengo un chingo Ah, es que no tengo balas, por cierto Ah Por cierto, ya no tengo balas Ahí está La comisaría Ay, ay, quítate Quítate, perra De la nada, de la nada No manches Qué pese tengo Uy, es difícil de explicar ahorita Bueno, aquí chavos Aquí es donde nos la vamos a pasar la mayor parte del juego En la En la comisaría Entonces Aquí lo que voy a hacer es un truco Es que no sé si empezó Bueno, lo voy a hacer otra vez Como quiera ya sé dónde está todo Aquí están las armas ¿Ahorita que vas a correr? Voy a poner esta Guarda Vamos a agarrar las armas especiales Coger Muy bien Qué más Qué más Bueno, aquí la idea es de que hay que salvar un cuate A un cuate que está Que los está atacando un zombie Entonces ahí estamos viendo el video de que No hay nada, no hay nada Tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Ahí está el policía Entonces tenemos que salvar ese huevón El break room Muy bien Debo encontrarle Muy bien Este es el mapa Tenemos que ir a la sala El cuadro del vigilante Pero antes de eso Vamos a dar la vuelta por acá Porque necesito algunas cosillas No, no, no Por aquí estaba Ah, no Pues es que sí tengo armas Sí tengo balas Este es mucho de exploración Y checar cosas Por ejemplo Las máquinas de escribir Te guardan el juego ¿Están ahí? ¿Alguien está ahí en el disco? Sí Mira, aquí se supone que aquí tengo que ir por Tengo que juntar tres medallones Estos tres medallones van a hacer que por aquí escape Entonces Entonces De entrada hay un medallón que nos lo van a dar aquí Que está por aquí ¿Toma en el celda? ¿Eh? ¿Toma en el celda? Que tienes que buscar las tres piedras Ándale Entonces este Para que sepan ustedes que Que necesito Necesito esos Esos medallones Aquí voy a empezar a agarrar Valillas Valillas Ya tenemos más balas Saludos a la gente que está llegando Que yo me tardé Me tardé mucho En ver este pedo Porque Este Todavía no me sale Todavía no me sale el Mr. X O sea Todavía no llego yo A la fase de De Mr. X Nomás para que se den una idea ¿Quién es Mr. X? Es un pinche vato No lo sé Es un pinche vato loco Que te va a estar siguiendo En todo el lado Y te mata cuando te ve Entonces Ese vato no lo puedes matar con balas normales Tienes que escapar de él Entonces Ese pinche Mr. X O quemarlo Si O quemarlo Pero Tarde o temprano Cuando vayas avanzando en el juego Te lo vas a enfrentar Lo único que puedes hacer Es Teniendo las Granadas de De gas Pero ahorita No hay nada Entonces Para que sepan Como está la onda Estoy viendo que todo está bien Todo está bien Ahora vamos a lo bueno A lo bueno Aquí no hay nada ¿Verdad? Sí Había Sí Aquí había algo Ah mira Spide de primeros auxilios Muy bien Muy bien Entonces vamos Acabo de acomodar Absolutamente Todo mi dinero Excelente Ahora sigue lo bueno Chavo Sigue lo bueno Se viene lo chido Se viene lo chido Todo el sangrerío O sea Al parecer Toda la comisaría Estuvo infectada De zombies Y está viene lo bueno Vale Y así es todo el pinche juego Todo sangrado Ah me falta el fusible 100 20 200 220 30 50 60 80 90 Así 300 Mira 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 Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay no me asuste La llorona La llorona Tú puedes Tú puedes Le dice Tú puedes No manches Güey Qué pinche miedo Sí Sí Va a poder Eres el prota Y tiene los hacks Del prota Pues sí Ahí está Ándale Más balas Excelente Ya tengo 15 balas Creo que tengo como 3 o 4 segundos de retraso Bueno ahorita sigue lo bueno Ya vamos para allá Los que están en Twitch ¿Tienen miedo o no tienen miedo? ¿Quién más anda en el directo? ¿Quién más anda en el Discord? Dios Hostias Dice El Chupas dice Yo sí tengo miedo Abrir Rápido Abrir Abrir esta puerta Ahí está Ese es el vato que les digo Lo cortaron peor que el Darth Maul ¿Qué qué? Que lo cortaron peor que el Darth Maul Sí Este es el cuaderno de la gente Que nos va a servir demasiado Para Para Que nos dé el primer medallón Según esto son 3 estatuas Ya salió la primera Falta en las demás ¡550! Ey No andes contando el dinero aquí en mi directo Si no me lo vas a dar Ya Ya acabé Ya acabé Acabo de acabar Bueno Si no Dale Dale Con la silla Aprovecha Ahí está Al lado No Aquí no es Maldita sea No era aquí Ah Maldita sea No me muerdas De nuevo Los hacks de frota No te mordió Pero si fuera alguien normal Ya morías No ya morías desde hace rato Manches Manches wey Hay que admitir Que tiene muy buenos gráficos Y al menos Los movimientos A ver listas En puro Bien Lleno Si Ahora no sé ni dónde estoy Yo menos Supongo que estás en la bodega De la comisaría No manches wey Mames wey Que yo No wey Es que ya no tengo Ya no tengo balas No wey Ya no tengo A ver A ver Chúpame Este penco No Maldita sea Me va a morder Ah Hombre Vete a la Madre No Regresa a la tumba De nuevo Esto ya es tener mala suerte Y a la vez Es como el meme Estoy feliz Pero enojado Ya te vas a morir Verdad Si Efe Por andarlos Por andarlos Regresa Se ve Lurus Ah Tengo Ya te Ah mira Escaleras Ah no ¿Ahí no es donde se murió El jadeque? No 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 Cuidado Llego 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 Gracias No manches Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude Gracias Voy a apanar la 160P Para que ya no se me trabe Seguro que hiciste cuanto pudiste Nadie sabe como empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estas aquí ahora es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirá salir de la comisaría Ay La gente que viste Muy bien Dijo que este pasaje secreto podría servir Saludos a Liricalpe que es nuevo Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la priorita Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato No lo sé, está en alemán Que librito El que ahorita está Sosteniendo el policía Lo necesitarás No puedo Ese Ah, no Es un rollito Es una... Es una... ¿Cómo se llama? Es un cuchillo ¿Tal camino? Ah, un cuchillo Te lo cargas Los problemas del 160P Sí, señor Sí, señor Ahí está Ahí está Ya me recuperé No tengo pistola No tengo nada Obviamente no tengo nada Ábrete Ábrete Ah, no sabes para asesinar ese cuchillo Mi primer día no va como esperaba Ya estamos en otra parte Pero... Es su primer día Es su primer día Es su primer día Y hay pedos Miren, este es... Este es lo que les decía yo de la... Del medallón Que... Eh... Sería... El cuaderno Y es... León... Ramita... Y pajarito Ya me dieron este medallón Que este medallón... Necesito tener tres para poder escapar Pero va a estar muy difícil escapar Misión imposible Versión zombies Así es Ahí está Así que Elliot tenía razón Sí, pero el pasaje aún no está abierto Aún no está abierto No lo sabía Y todas las... No es medio bien que... A ver... Que, que, que... Salva a tu amigo Pues si alguien... Ya lo ha jugado Díganme cómo pasó estas zonas Porque estas zonas están bien cabronas con el Mr. X Están bien cabronas Y lo aparte puedes tener droga Droga A ver, fúmate una Según esto dice que te... Te alivia Bueno, en algo, ¿no? Te... Te alivia en tus... Estados emocionales Así es Ay, ahora viene lo feo ¿Va a pasar algo? Me va a pasar algo Ah, pues porque aquí hay... Como le dicen ahí... Screamers Entonces... Pues de repente estás así Y luego del otro de repente... ¡A la madre! Va a haber asustadores Va a haber asustadores Entonces si hay niños viendo el directo Están advertidos Están advertidos Están advertidos Chécate esa toma Chéquense esa toma, chavos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Qué franja Miserable ¿Qué? Sí tiene esa toma Un tono La llave Necesito llaves Hasta yo me asusté Inviten a sus amigos Porque se van a dar una asustada Y lo por aquí se van a meter Alguien Hola Dijo el zombie ¿Los hombres hablarán en su propio idioma? No, ya no No, no creo No sabía que en Estados Unidos Había puertas automáticas de madera Sí, así es Ni yo Ni yo Señora Señora Estos lugares son autorizados para... Son cuatro Son cuatro balazos Cuatro balazos por zombie O sea, ponte a pensar Que... Y a la cabeza Y a la cabeza O sea, no se puede tanto Tengan piedad Sí, güey, o sea, ¿cómo puedes...? Una de dos O sus granios eran de... Titanio O tus balas son de goma Sí, güey, o sea, no manches A ver, antes de irme para acá Así es Con un pinche tiro Con un pinche tiro tienen Ah, entonces vamos bien Sí, vamos bien Es que hay una escena Donde yo me... Me subo por acá arriba Me subo por aquí Ahí está Ahí va Ahí ya se me fue una Ahí se me fueron dos Ah, en el corazón, güey No mames ¿Qué? En el corazón, güey Es en serio Vivimos engañados toda la vida Vivimos engañados toda la vida Ah, lo bueno es de que Salen zombies que tienen No sé por qué Balas Tienen balas Ah, es porque eran policías Sí, sí, sí Y lo este me está diciendo adiós 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 Ahí lo está diciendo Adiós Adiós Esto es lo chido de estos pinches Que la fuerza te acompañe De estos pinches juegos Que se buggean Yo me acuerdo de un video Hace mucho tiempo Y cuando Sí conoces el de los bebés Y los papás que te mataban Sí Pues hay un video en donde Fernanfloo agarra Y que su super buggea Desde hace muchos años Chinga Y alguien se quiere meter Bueno, el caso es de que Aquí hay un Aquí hay un zombie también Que hay que matarlo Oh, sí Me da risa porque el vato Se queda así Y se sigue moviendo Pólvora Que no sepa que sea la pólvora Y el uso es de la pólvora Muy bien Aquí, chavos Aquí hay un truco Que yo voy a tener que Buscar En internet Porque lo busqué anoche Y no es que sea trampa Sino es que también es válido Cuando Cuando te quedas atrapado En un juego Y más si es un juego viejo ¿Cómo va a ser viejo? Si tiene gráficos Que Bueno, no Bueno, no viejo Sino del 2015 Por ahí Y este Y si hay gente Por ahí Que tenga Acceso A Al internet Que me pueda buscar Los códigos De De mi El escritorio De León Ahí dice Escritorio De León Ok, voy rápido Entonces Aquí hay Aquí Son como unos Son como unos Son dos candados Dice León Dice Vamos a asignar Tu caso muy especial Tu misión es abrir Tu escritorio La clave De tu éxito Está en las Iniciales De nuestros nombres Introduce las letras Del nombre De nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una en cada lado De la mesa Segurita de abrir ambas Y no sé qué La lista de trucos De GTA Te cuenta más o menos A ver, a ver, a ver Aquí dice que Entonces El primero es este Tengo Tengo una herradura Que limpies La habitación De zombies Abre la caja Fuerza de la esquina Opcional Pero recomendable Y puede hacerse Desde ya Si conoces La combinación Ah, pero Dime cuál es La combinación Ah, bueno Es que Candado de la izquierda Nets Candado de la derecha MRG Mira, por ejemplo Mira, aquí ya Ya lo tengo Mira, el puzzle El puzzle de Las Son Son los Son los Candados Son candados Son los códigos De los candados Por ahí Copiar y pegar Por eso Net Es el de la derecha Y el de la izquierda Yo estoy en el de la izquierda El cilindro de la izquierda Son las Las iniciales A ver El de la izquierda Es Ah, no El de la izquierda Es el N Y el D ¿Cómo es? A ver N N E E Y D Ándale Excelente Ahora falta el otro El otro es como M Ahí, espérate, espérate M R R G Ándale Excelente Entonces aquí me van a dar Este es lo que El cargador extendido Matilda Ese es el que me dan Entonces a este se lo voy a poner aquí Combinar Y ya tengo la Matilda Bien grande Ya le puede caer 19 Entonces ahí sí Ya no hay ningún problema Ahora sobre lo de las cajas fuertes Tenemos que ver ese pedo de la caja fuerte Porque Hay muchas cajas fuertes por aquí Mira, por ejemplo La que vi aquí ¿Cómo abres la caja fuerte? O sea, yo no sé cómo abrir la caja fuerte ¿Cómo? O sea, hay un Hay un código o algo para las cajas fuertes A ver, voy a ver Hay un código por aquí No dice No dice si hay código A ver, aquí Saludos a Lucas 10.097U2 Que nos está viendo ahí Todos los códigos Del remake A ver A ver, toca fuerzas Estoy donde están las Las, este La F1, ¿no? ¿Eh? Estoy en la oficina Estoy en la oficina este O este Oficina o este A la oficina o este Sí, entonces aquí O puede haber muchos cartuchos O puede haber una escopeta O puede haber más armas O puede haber No creo que haya dinero Pero Saludos a los que nos están llegando También ustedes Los chavos que están en Discord Me pueden echar ahí la mano Con Con los trucos Y con los hacks Digo, para no hacer tan largo esto Eh, de hoy no es un Resident Evil Pero Del coronavirus Bueno, nos regresamos Ah, que la chingada Mames, wey ¿Qué pedo? Mames, wey O sea De la nada Me da cuenta Como si se buggearan ¿Cómo se? Digo De La Caja Fuerde De León, ¿no? Ya encontré el código de la casa fuerte ¿Qué? ¿Qué decías? Ya encontré el código de la casa fuerte No manches Viene el policía Bueno, ahorita te digo Pero A ver, voy a ver ¿Qué pedo? ¿De dónde están saliendo tantos, wey? De la tumba Recuerda el corazón Wey, ¿qué pedo, wey? Ese es inmortal Ya recibió más de cuatro No mames A ver A ver, ¿ya tienes ahí Lo de la Lo de la de esa? Sí No, wey Están reviviendo, wey Bueno, son zombies Realmente Están Sí, sí, sí Son inmortales Pues sí ¿Verdad? Ya A ver, el código ¿Ya estás ahí? Sí El código de la caja fuerte es Nueva izquierda A ver, espérame Es A ver Nueva izquierda Quince derecha Quince Siete Izquierda A la madre Sí A ver Pues no me sale que no A ver A ver, vamos a darle otra vez ¿Me lo repites otra vez? A ver, a ver Oficina Oeste Comisaría F1 1F Ajá El código de la caja fuerte es Nueve izquierdas No Espérate otra vez Ah, chingada ¿Por qué le estoy? A ver Eh Ahí va Nueva izquierda Sí Eh Quince derecha Ajá Siete izquierda Siete izquierda Es que están al contrario Güey No mames Ya la vemos ¿Ya? Uh Es una Es una Riñonera ¿Para qué será? Ah Tengo dos Dos extra Güey Está bien, está bien Tengo una riñonera Oh Una Una cangurera ¿Cangurera? Entonces Vámonos a A ver Vámonos de regreso Otra vez Güey Saludos a Is Joan También ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no volvió el Severus, ¿verdad? No, ya no Y ya no Puedo regresar Bueno, ya no Es que necesito El medallón Supongo Sí, sí, sí Saludos a los que Estén llegando Dice Liricabe Eh Zombies don't feel pain Yes Yes And I don't have bullets Disagree to me Saludos Vamos a tener que Decirles en inglés Ahí Pues tengo nomás Cuatro balas Lo bueno es que Puedo escapar Saludos ahí A la gente Ah Chinga Qué peor Con este vato ¿Qué? Ah Ahorita vuelvo Pues ya no Es todo Sí No me están dando Hasta aquí me quedé Me acuerdo Me está dando Un chorro de miedo The best game In that Of Resident Evil Lika Lika If you Already know This game Please help me To pass this game Because I am new Help me with the Puzzles And the K-chains Aquí Aquí tiene que haber Hijo Hijos de Aquí tiene que haber Algo Ah Pendejos Güey Qué pedo con esto Güey ¿Quién se mete Adentro de una De estas Güey No mames It's It's very hard No 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 En qué nivel En qué nivel Voy Voy bien poquito Uy Ese es otro Otro candado Estoy Estoy en un Candado En el En el En los baños Sí De hecho De hecho Estoy aquí Digo Para que sepas Dice Speak Spanish I understand Spanish Ah Gracias Oh Excelente Cartuchos De escopeta Si es que Tengo Escopeta Caja Fuerte Portátil Oh Excelente Qué hará La caja Fuerte Portátil Me imagino Que Pulsa Aquí qué pedo Necesito una Se me hace que Necesito algo Aquí para abrir ¿No? Se me hace que Aquí están Chavos Aquí está Lo que es Este Candados En los baños A ver ¿Quién está por ahí? No sé Que ya se fueron Creo que te Dejaste Un Osimnavis Y ese es el que Me faltó Dos Si es que Estoy Estoy buscando Un código Me falta Un código De un baño No, no, no Pero es que Como no puedo Conectarme No me puedo Conectar A internet Para buscarlo Por eso Les digo Que si ustedes Lo pueden hacer Por mí A ver ¿Cómo se llama El juego Decime que lo busco Se llama Resident Evil 2 Resident Evil 2 Y Son candados De A ver El remake El remake El remake Así es Remake Guía Ponen No me abre No tengo internet No sé por qué No se puede conectar El celular Es que hay uno Donde dice Hay uno donde dice Todos los candados Y todos los puzzles Pero no Ah Candados Vamos a buscar Los candados De las taquillas Todos los códigos De candados Ahí va Candados y taquillas Ah mira Juntos sale En la que vuelta Sí Pues es la primerita ¿Qué zona es? Es la zona De los baños De la comisaría Va Taquillas con candados Son las duchas Del vestuario masculino F2 ¿No será? Ajá A ver Tres minutos Ah amigo Acá no se puede hacer A ver Y viene A, B, C, D, F Hasta el F Ah pero Acá pone Tal La tija con Ah no Yo no hay F2 Dos F Pone ¿no? A ver Dos F Y luego ¿qué? Dos F Nomás pone No Pero es que son tres Son tres este Tres letras Tres letras Ah no Pero yo decía El piso Dos F El piso Mira por ejemplo Aquí dice F K K F F Ah Amigo Sí, sí ¿no? No Sí Hay una taquilla Cerrada Simplemente Debes mover las letras Para formar la palabra Cap Ah Cap Pone cap ¿Cuál? Cap C A P Excelente Encontrarás Granadas Signas Sin munición De escopeta Ándale Es eso ¿no? Nomás Ahora nomás Me falta La ficha Escopeta Ah sí Tido O sea ¿Dónde ¿Dónde estará La escopeta Porque tengo Seis cartuchos De escopeta En otra En otra Va a encontrar Otras cosas Para más Armas ¿Dónde están las Mira aquí La cuestión ¿Dónde están las Ah sí Estoy en el Men's Men's Locker Room Claro El cuarto baño Para hombres Esta 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 morra No me gusta Para nada Hay otra Taquilla Con candado En las escaleras De la tercera Planta ¿Ya estuviste Por ahí? No apenas Estoy en el Segundo piso Ah cuando Llega al Tercer piso Entonces Hay otra Más Bueno Es lo que puse Hace media Hora Ayúdeme También en el chat También ustedes Están participando Acuérdense que También están en esto Nos quedamos Nos quedamos Mirando el directo Sí De que Oye ¿Qué pedo? No, no, no Ayúdenme Ayúdenme ¿Vos qué pedo? Yo me da para buscar En internet ¿Qué no ven? Que aquí Los pinches zombies Son de cinco balazos Cada uno Yo estoy mirando El discord Nomás Porque no quiero Que el audio Se mezcle Excelente Ya tengo Para dos zombies Agua Chido Ya tengo Para dos zombies Ahí está Ya llega La segunda taquilla Es la taquilla La segunda taquilla El piso tres, ¿no? Del piso tres Ajá Al lado de las escaleras Ajá Ok D D C M No, creo que eso no era Sí, era esa sí Sí, sí, esa D, D, C, M Exacto Munición de su fusil Y munición para la Magnum Ah, la madre De Magnum, güey Yo no tengo Magnum O sí Ah, no A mí me sonaba A arma de Terraria Sí, sí, sí La Venus Magnum Ah, después hay otra más En el subsuelo Parece que Oh, excelente Ya tengo una llave La llave azul, güey Pinche llave azul Chido La llave azul Esa para qué sirve Era para abrir Para abrir una Una puerta subterránea Sí, sí, sí Ay, ahí hay otra taquilla más A ver, ahorita lo checo Nomás déjame Voy a descargar Algunas cositas Que no me gustan Una taquilla más No la veo Una taquilla más En el subsuelo En la sala de control Saludos a August Pasegui Suscríbanse Para la gente Que no se ha suscrito Suscríbanse Esa es la primera vez Que la estamos viendo ¿Dónde me decías Que está la taquilla? En la sala de control S-U-P Creo la zona es esa La zona de S-U-P En la sala de control Según el mapa Que estoy viendo Bueno, ahorita estamos Ay, pendejo Vi una madre que salió Acá arriba Se me hace que es el primer boss A huevo A huevo, no mames A huevo, no mames A huevo, llegó el raid Es el primer boss No mames, qué chido Bueno, aquí Es Consideres un regalo Para quien tenga La mano Si veis a estos cabrones Que parecen Desollados en vida Los leakers Son ciegos Ah, los leakers Los leakers La hueva esa Que gritaban Dios Si, si, si Los leakers Son La hueva que se prendía Fuegos y gritaban Dios Si, si, si Te perdí Te perdiste Que abrimos un montón De taquillas Vamos a tener que Hacer algo Que a mí se me da Muy bien Que es el sigilo Prende fuego todo Ya fui Si, vamos a hacer algo Que a mí se me da Muy bien Que es el sigilo Muy largo Chinga Que seanme los pinches Chingadasos Que seanme los pinches Loco en policía acá Ah, el policía No El policía acá No, te falta Que seas el La línea El policía justito No manches Ah, me están dando Pólvora ¿Pólvora? Si, es que ahí sale Que Para algo de servir La bomba No más Las tablas de madera Bueno, eso lo chequeamos Después Porque es que me estoy llenando De mucho La tabla de madera Minecraft Dice No es tanto el susto Sino lo que te aparezca De repente no puedes Pero yo Yo nunca lo he visto Ah, juega Juego de terror psicológico Entonces Oye, sí Estaría con Madre Ah, mira Amnesia Ahí los tengo El amnesia Nomás que de repente El amnesia se pone bien Ah, el amnesia está chido El amnesia Se pone bien locochón Ah, así está Bueno Mira Ah, mira Que ocurre Así es Canales de juego Estrategia Y de terror psicológico Oye, sí Imagínate De repente Acá Malditos Inves Es tipo De gaver Sí Oye, ya no se te Transparenta el gorro Sí, no ¿Verdad? Ah, es que se ve negro Sí El gorro alemania El gorro alemania De la imperia alemana De la imperia alemana Oh, qué bien, weón Ya tengo más armas Puras balitas Puras balitas Puras balitas ¿Algo es algo? Tengo para cuatro ¿Cuántos tienes? Para cuatro zombies Ah, no manches Ya valido Ya valió Mira, ahí está Ahí está el medallón Ah, el mapa Estoy en el almacén Almacén oeste A ver A ver, a ver A ver Por lo que veo No No Ah, no Si hay un entorno Ahí está el medallón Ahí está el medallón Que necesito O sea Uno de tres Pero chécate esto Miren Para la gente Que me está viendo Te lo ponen bien Bien chido Así que Oh, weón Ahí está el medallón Que necesito Pero para llegar ahí Ah, qué chido Para llegar ahí Va a perder la vida Porque van a ver Tengo que romper la puerta Tienes que romper la puerta ¿En serio? No, porque aquí va a aparecer El pinche Boss, ¿verdad? El MX Espera, ¿sí se llama el boss? ¿O es una broma? ¿MX? Mr. X, sí Es que aquí ya debe de aparecer Aquí ya debe de aparecer El Mr. X Mira, al menos hay Sí, porque me acuerdo De esta escena Que Supongo que El wechin de la motosierra Mira Con la silla Ay, yo tengo miedo No, no, no Tengo miedo Ahora sí Que se ven las pinches Chingadasas Vámonos Vámonos No, vámonos Qué asco El retorno ¿Qué estás viendo? Son zombie Por Dios Amigas Aparte ¿Cuál de este? No, 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 no No, no, no Si va a subir El cabrón Si va a subir Por las escaleras El puto Uy, no No, 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 no No, 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 no Ay, pendejo Me caí Wey, no mames Sube, sube, sube El corazón Ese es el Mr. X, ¿verdad? No, 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 no El Mr. X trae una clavardina negra Y está bien pinche pesado Está mamadísimo Yo me acuerdo que en el Y se estaba muerto, güey Chinga Ese fue el que se trató de subir la escalera No, yo me acuerdo que en el Recién el 2, el Mr. X salía Dependiendo de cuánto tiempo te mantuvieras en un lugar Chinga, güey, y ahí está Tenías como un contador arriba Le ponía un minuto Y si se pasaba el minuto salió el Mr. X Sí Ah, sí, estaba difícil La principal razón por la que está sufriendo Es porque el gobierno no le da una K-47 Exacto ¿Para cuándo la Magnum? Pues ya quedó la pinche Magnum, güey Aquí va a pasar algo Al menos una escopeta, güey ¿Pregunta tiene de trucos el juego? No Ah, porque estoy más libre, pa' mí Mira, güey Mira, güey Mira, no más Según Julio, güey Ese no fue el primer que murió Y se estaba dando el otro Ese fue el que trató de subir la escalera Esto no se puede ver en línea Eso dejé de lupa a otra Otra plataforma Una llave abandonada, chinga Oh ¿Y por qué no te lo llevas? Si te lo están dejando es para que te lo lleves Te lo dejaron de regalo A ver, las balas Me encanta cómo Cómo todos se preguntan De dónde viven En el chat, ahí ¿Qué qué? Yo soy de Chile, güey A mí el de España Ah, no, ma Yo de México Ah, no, mame, güey Oh, ya vieron ¿Qué? Ya abrí una puerta que tenía cerrada por ahí Un paso Espera, ¿entonces ya volviste de nuevo al principio? Sí, porque estaba cerrada No tenía Íbamos de nuevo Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue eso? Busca a echar el subsuelo y te di Uno Se está muriendo Haciendo la morición Sí, lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Es la amiga Se llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Pero necesito Necesita una escopeta, güey ¿Qué escopeta? Pinche escopeta, güey La magnum, por Dios Aquí me dijeron que aquí había algo, güey Ah, cabrón La Venus Magnum Fíjate, no va para ver Creo que es el subterráneo Es que no mames Me aparece que Que está vivo otro Otro pinche No manches Estaba vivo el pirulay Estaba vivo Estaba vivo el vato ¡Oh, se me dio un balazo! ¡Milagro! ¿Qué, qué? ¿Qué fue? Ah, sí, de un balazo Sí, sí, sí Oye, pues qué buenardo Porque No, buenardo Dijo el Erfix Ya tenemos aquí Ya la La salida, güey Mira Ya tenemos aquí Creo que ahí es el sótano Sí, sí, sí Más que aquí necesito Fíjate, a ver Ahí te digo el código Ah, ya, 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 ya Fíjate en el mapa Sí, estoy en la oficina oeste Es que ya tengo la llave Acuérdate que esa llave no la tenía Ah, no Es para una mitad Sí, es más abajo, eh Entonces ya Es más abajo En el mapa te pone S-U-P Sí, sí, sí Más que no me acuerdo En dónde quiso que fuera Porque ya no sé Pa' dónde me voy Acá pone uno Por favor Por favor No sé No sé Para la puerta Está tu amiga Pero, ¿cuál puerta? La principal Ah, sí A ver, déjame le hablo A ver, déjame hacer algo Porque nunca lo hago Es Lo hago guardar aquí El Shaquenion pregunta Chermex ¿Cómo que te debo 20 pesos? No, ya no Ya no Ya no me debes 20 pesos ¿Hiciste lo mismo, bueno mames? No, no, no ¿Cómo caes? Estás bien chingón Pues ya no puedo entrar Ya no puedo ir a la salida Se me hace que es por el segundo piso Yo creo que para acabar esta plaga de zombies Hay que llamarle a la policía Hay que llamar coronavirus, por favor Resulta que para combatir el coronavirus Se necesita alcohol caliente Para acetabón Alcohol caliente Coronavirus Por Corona Mira, ahí está No, no Yo vi uno que se curó el coronavirus usando paracetamol Es demasiado poder para acetabón Aguas, aguas, aguas Aguas, chicos Aguas, aguas Aguas, casi te muevo a fría A ver, estamos en la... ¿En dónde estamos? Sala de espera Sala de espera Pero estamos por ahí Ah, hay una Hay una... Aquí hay una caja fuerte en la sala de espera A ver, déjame ver ¿Me podrías ayudar? ¿Sala de espera decís? Sí Sala de espera Lucha de historia masculina Oficina Oeste No No, sala de espera Sala de espera Wow Se oyen como que pasos, güey Así que... Candados y taquillas Vamos a buscar caja fuerte Se escuchan así ruidos No sé si lo escuchan Como que... Como que se acercan Y de que se alejan Cuidado La voz del Minecraft Sí, es lo que dije La voz del Minecraft ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué oficina dijiste? Sala de espera F2 Ya la tengo Sala de espera, ¿no? Sí Seis izquierda Seis izquierda A ver, espérame Seis izquierda Dos derechas Espérate, espérate, espérate A ver, a ver Seis izquierda Dos derechas Dos derechas Once izquierda Once izquierda Y es todo Sí Excelente Ah, chingue Dentro Freno de boca Matilda Para León Y el cargador extendido Ah, no Eso para la otra Pues es para la otra, ¿verdad? ¿O cuál? Lo de Es freno boca de Matilda Para León Pero ese es para otra Otra arma, ¿no? Supongo 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 Nomás tengo cuatro pinches Balas ¿En serio? Después hay otra En las alcantarillas En el mismo lugar Ah, no A ver, este cuarto Este cuarto Acá, acá Me entra en el cuarto de medio A la madre Qué jodidos es eso Ah, me tapó la entrada Un pinche Helicóptero O sea, qué chingón ¿En serio? Sí, güey ¿Cómo demonios? ¿Salió un helicóptero ahí? En todas las actualidades Del mundo Tenía que crear un helicóptero En el mero pasillo Cuando llegas al sub Está destruido el techo Caen helicópteros del cielo Y el techo está intacto Chido, chido A ver Ahí está Ahí está, mira A ver qué pedo Ya voy por ella Eso sí Se ve con madre Saludos a Rafael Saludos a Rafael Algo exterior Fueron por los mongoles Tranquila Seguro que lo encontré ¿Traigan a Sheiky's car? Traigan a Confucio Bueno Ya sabes lo que hay Sí No, pues así Las explosiones Sí se ven Sí se apresa Las explosiones Se ven chidas Deberías irte ya No te preocupes Y aparte el efecto Uy, ya valió Ay, valió, perra No, no Ese compadre Está muerto Adiós, león ¿Qué es esa interacción Persona? ¿Qué es esa interacción? ¿Qué es esa interacción? Los zombies Me rodean No Marvin, ¿me recibes? Marvin ¿Dónde está? ¿Más la otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, excelente Ya tengo herramienta Para cortar Cortar la reja loca Yo hice uno Ve por Ve por La moneda que está Y corta Las rejas Mira, mira Creo que eso Abrí el mapa Cuando entres a la puerta Sí Sí Ah, entende Creo que es una sala de tratamiento Ay, chinga La sala de tratamiento Tiene que ser No, no, no No, no, no Oye Oye ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si es que Me estoy regresando En donde ya había pasado Ay, pendejo ¿No hay caja fuerte? No Ay ¿Qué pido que hay esto? Hay una caja fuerte ahí A ver, chicos No me hablen todos Al mismo tiempo Muerte Yo hay una caja Ya te quedaste Sin veras, ¿verdad? Así es A cuchillazos No, es que me muerde Y a lindo madre No, es que no tengo nada No tengo nada No tengo nada Es que ese es el pedo Necesito quitarmelo de ahí Porque ya no tengo balas Ni nada Ah, que buscaba Rápido Y ya perdiste ese cuchillo ¿Verdad? Sí Te rodearon Ah, maldita sea No hay balas Ahí llegaste Correle, correle, correle Ya moriste Ya moriste Ya moriste Ya moriste, güey No mames Espérame, todavía no me puedo morir Es inmortal Es inmortal Tiene bug de inmortalidad Uh, que la chingada El nombre Ya valió Espérame, todavía no Esto es Soy Soy el ¿Cómo se? Espera Los zombies No les afectan A menos de que ¿Qué es? Tómate los analgísticos Mira, como zombie, güey No mames Mira, componente electrónico El que me faltaba La luz Chingado, güey ¿Dónde salen? Hombre, vete a la mierda, güey Creo que se van a ir de la puerta Ya, ya te Ya, ya te Ya, la valió La valió, güey No mames Ya, la valió Ya, la valió Ahora sí, güey Adiós No manches A ver si no regreso Se me parece que va a regresar A ver si hubiera muerto No, una puso Kayoko y Uraya Que falta respeto Ah, mira Al menos no estuviste tan lejos Pues mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Vamos Vamos a agarrar la madre esa Que sí la necesito Pero la vas a titrar No le dame Sí, pero yo Peñones de osito Ah, que la chinga Qué pedo con esto Son bien llamas Zombi prendiéndose fuego Ya se prendió Una carta Y yo Y aparte Las fallaste No mames Me te gusta que Qué pedo, güey Te memorites Y lo peor es que Ni siquiera Le afecta No le afecta La quemación O sea O sea A ver, a ver Chavos No pueden estar hablando Dos al mismo tiempo Acuérdense Este Es que acá arriba No se puede Creo Sí, pues son dos, güey O sea Está planeado Exclusivamente Para que no te vayas Por ahí Ay O sea Que De hecho Que ese sporn Eso te lo ponen En la emotica Para que sepas Ahí hay un zombie No te vayas para allá Sí, pues Qué Es el peor Ya no tengo Ya no tengo nada, güey Solo Las buenas Intenciones Y la fuerza A la verde Ahora corre No te Distraigas Ahorita te va a soltar Mejor Vete Antes de que se levante Y ve a lo que ibas No, pues es que Ir a lo que iba Decirle que venía A compartir tu religión Ya fue Ah, no mames, güey Ah, mira, mira, mira A ver ¡Ay! El fusible Ya sé dónde está El pinche fusible, güey No Ya no puedo salir de aquí Ya valió madre Ya no puedo salir Ve por el fusible Pues sí, pero para ir por el fusible Sin balas Hay que ser un superagente No tengo nada De todos modos De todos modos Si mueres Tienes las balas Insérate Bu de 99 balas ¿En serio? Si hay un bu de 99 balas ¿A poco? Yo creo que sí Yo creo que sí hay un Mira, güey O sea, no puedo Espera, ¿por qué no rompes eso de rompes en caso de emergencia? ¿Cómo que rompes en caso de emergencia? No te entiendo O sea, si ves que en los hospitales luego hay uno que... Un hacha que dice ¡Rompas en caso de emergencia! ¿No deberían tener uno en la estación de policías? Sí, pero... Es que no sé lo que me estás diciendo No te entiendo O sea, realmente no sé ¿Cuánto está? Una hacha en las... De bomberos Es que si no sale... Si no sale para interactuar No, no funciona Uf ¿Me moriste? No, no, no No me digan que ya me morí Porque no me he muerto No me asusten Vimos el futuro, güey Te borlites Al menos ya tiene el fusible Ahora sí, corre Ya, tienes el fusible Corre, no hay nada más Si te acerques... Ah, la granada, es cierto A ver Y lo peor es que ya no tienes espacio para las balas Ahí no Mira, ¿quién conoce a Marcelo? No Ahí está, ahí está Saludos al Juan Sete Saludos, saludos Ah, qué buena Qué buena onda, güey Vamos, Dios Ahora sí Más que el pedo es de que pinche entrada, güey Jodida O sea, cada vez que te tienes que meter ahí Te va a aparecer Sí, exacto Y necesita ese fusible Exacto Ah, no, man Exacto ¿Se están reformando en zombi o qué pedo? En su defensa tienen un... Tienen una comisión de policías que... Es más grande que la que hay en el estado Aún vive Que la municipal Sí, así es No, es que ya todos los mataron Aún vive Ya todos los mataron ¿Le falta una mano? No Ah No, porque en los gráficos se veía como que le faltaba una mano ¿Pero comparados a la original? Tengo la manivela para... Tengo la manivela para la... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de cuando estuvimos...? Ah, es el segundo piso Cuando estuvimos en los baños El policía se llama León, Pepito ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el segundo piso? Ya tengo la manivela para quitar la presión de aire caliente Entonces ve Sí Pero ¿no te deberías curar? Pues que ese... Ah, me la manive Uy, tarjeta Tarjeta llave Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Entré en una parte que no sabía Es la que te había dicho Vete a la de en medio ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Qué monarca? Su mano Puerta secreta ¿Pero dónde está? En la puerta ¿Pero cómo es la puerta secreta? Supongo que debe estar afuera de ahí Puede ser No, es que ahí está Ya la puse Pero no hace nada Es porque no debe estar ahí adentro A ver, mira alrededor del lugar Necesito algo como para recuperarme, güey El león A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chavos? ¿Cómo se llaman policiarios? Andan preguntando León ¡Chinga! No, ya va león Madre Llegaron los quemados Llegaron los quemados Soy inmune al fuego No, ya es demasiado No, ya es otro nivel ¿Qué iba a decir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Ya llegaron los huachicoles Llegaron los huachicoles Y ya vimos que no avanzamos nada Pues que ya vimos que no avanzamos nada, güey O sea, forzosamente A ver, espérense, espérense Déjenme hablar Forzosamente tenemos que ir por los fusibles O sea, eso Eso es de cajón, güey O sea, sin los fusibles no podemos salir Oh, matar a los zombies Posible, pero Difícil Es muy difícil Y si pones el fuego en pacifico Para que no salga nada, ¿no? No, no, me parece posible Ya no tienes espacio para la granada Ahora sale ahí ¿Y la riñonera? No, lleva dos riñoneras Y no tiene espacio Oye, hágame que salió No, ni se te ocurre matarlo Aprovecha el bug Corre, corre Corre, corre, corre No, qué susto, mamá Qué bárbaro, qué bárbaro Marcelo, qué bárbaro Marcelo No ¿Qué tiene con Marcelo? Pues mira, ya tengo ¿Quién es Marcelo? ¿No sabes quién es Marcelo? La bolita La bolita del Kino 5 Marcelo Venir y conocerlo Pues ya tengo más vida, ¿eh? Agachetelo 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 Así es Ya vimos que los guachicoles Estaban acá arriba, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Acá, a verlo de abajo Guardar la partida Porque no voy a hacer ¿Eh? Estos son Hágane safe Ya ni me acuerdo Ni qué era lo que iba a hacer Al subsuelo Por lo del tema Este, las cajas fuertes ¿Qué? ¿Ibas a abrir la que está en la cárcel? O La Sí, pues iba a abrir la de la cárcel Pero, ¿cómo? Ok, ahorita me voy La alcantarilla Mira Ah, un weón quemado ¿Cuál weón? Si son dos Ponte al otro Ah, es que esta no la abrimos Esta no la... ¡Ay! ¡No, monches! Era la puta manivela, güey ¡Ay! Tenemos que regresar otra vez Sí, güey Era la pinche manivela Sí, guachicol Tenemos que regresar otra vez ¿O dónde era? Ah, bueno Aquí regresamos Regresamos aquí Y la ponemos aquí Que esta no sé qué hace Porque no sé qué hace esta No sé qué hace, güey A lo mejor le dispasa aquí, güey Si se acuerdan que aquí Esta no es Ah, excelente La tarjeta de estas Al parecer esa gema hace algo, güey La gema, güey Déjale la manito quieta Hace algo eso, eh Hace algo eso, güey Sí, mañana hacemos Hacemos directo Lo que pasa es De que nos falló el internet Por eso cambiamos de juego Bueno 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 Lo que nos queda por hacer Es volver a regresar Al desmadre Y tener cuidado Con los chamuscados Con tener cuidado Con los chamuscados No, tenemos que volver A ir otra vez Donde estaba El fusible Porque Necesitamos La llave Pero ya no tengo balas La manivela La manivela Bueno Que esa manivela Yo la había visto Para el baño Dije yo Pues es que para el baño Me puede funcionar Avisar con tiempo Para que haya más gente Y hacer Estados Unidos Sí ¡Tingado! Valimos Corre nomás Si entran Me subo Si entran Me subo Si entran Me subo A la madre A la madre A la madre Vámonos Ya regresé Ya regresé A donde estaba Ahora El problema Es que tengo Nomás dos balas Tengo nomás dos La máquina es vendedora Capaz que como es Fortnite Quité algo chido Sí, sí, sí Es que estas madres Pinche puzzle No manches Saludame bro Un saludo Para el Josefer Ah cabrón No hombre ¿Para qué le di Le di toda La pinche Vuelta Para nada O sea Toda la pinche Vuelta Para nada Para llegar acá Y volvimos al inicio Y volvimos al inicio No manches Le dimos toda La puta vuelta Espera Ahí hay una Ahí hay una taquilla ¿Dónde? ¿Dónde? Soy yo Por allí al fondo Por ahí al fondo Ahí nomás Ahí al fondito Donde estás apuntando Con la luz No Pues ya no hay nadie Ah no 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 vi mal Ya estuvimos acá otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Estamos perdidos Se perdieron ¿Qué? ¿No tienen el mapa? Sí pero Ya no sabemos Dónde quedó La manivela La manivela Con su defensa Yo ni siquiera sé Dónde era la manivela ¿Cuándo pasó? ¿O desde cuándo saben que Se tiene una manivela? La busco En internet Podría ser Mira aquí está Mira aquí está Aquí está Aquí está La manivela No No la encuentro Espera ¿No te la llevaste? No Sí me la llevé Me la llevé Pero morí Se la llevó Pero desapareció Oh Entonces hay que regresar Por ella No hombre Me estoy yendo Me estoy yendo Para lados Que no me corresponden Pero bueno Chinga Aquí Aquí es donde están Los quemados Los Pero ahí no están los quemados Sí güey ¿Aquí? Ah Andes atrás ¿Verdad? Regresé Sí regresé Otra vez Donde están los quemados Manivela redonda Sí 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 Ah no Esa sutita Para las duchas De la comisaría Aquí es Aquí es En la oficina Del piso 1 Aquí es donde Putas Tenemos que entrar Güey Te dije que nunca Que está el medallón Mira Ahí está el medallón Güey Pero dónde Jodidos Está el pinche medallón Güey En la oficina Del piso 1 Para las duchas Del piso 2 Ahí está Llegamos aquí Y fue donde nos caímos Porque mira Ahí está la manivela Mira Chequen eso Esa madre Es para la manivela Pero Maldita sea Quien está vivo aquí Güey ¿Estás en las duchas? No Creo que ya se murieron Al fin Había uno vivo Un gordito Pero Bueno Sí murió Pero nos tardamos Como Dos minutos En matarlo A la verga Aquí está este vato No tengo el lujo De perder mis balas Por ese punto Y lo peor Es que Ya había muerto Sí Es inmortal Hay a mi inmortal Pero no sabes Una cosa El truco De las 99 ¿Vale? Quizás Ese sí existía Pero para El original ¡Chingado! Volvió Otra vez Arriba Güey No mames Bueno Al menos Puedes volver a entrar Sí Pero se me hace Estamos perdidos Estamos muy perdidos Pero Pero Tenemos que regresar De hecho Yo acabo de encontrarle Una manera de hacerlo Bien fácil Sí Es irnos por acá Sí Sigue abierto ¿Verdad? Sí Sí Ahora El tema El tema Es no Encontrarse Con los policías Zombies O con El chino O con los chamuscados Los chamuscados Sí Están arriba Ah Sí No Los voy a traer Para acá Los voy a traer O sea Ah Los voy a traer Sí No No puede Venir para acá Supongo ¿No? ¿Por qué no? Porque Si no Estaría En ¿Dónde estás? O sea Quizás no Pueden entrar A esa sala No Vamos a Vamos a ver Si pueden entrar El chino Es el chino Es el chino Yo lo tengo Ah ¿Qué te dice Cuando se me lo dio el chino Y te voy Kindred El chino De la tienda Teleportador de pizzas No ¿Ves? ¿Te regreso? Sí Era el repartidor de pizzas No Que yo nunca me vi De Walking Dead A ver No me sigue Lo que dije No se puede meter ahí Yo no puedo Meterme ahí Que esto Si lo agarras Por la Ah No Ah No puede entrar Sí cierto Te quedo parada Oh Sí cierto No puede Pero ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Guarda de nuevo Por si acaso Ya se fue Ya se fue Ahora sí Hasta la próxima A la madre Chinga Entre los dos We Entre los dos Ahí está Ya la tengo Ya la tengo Mándeme la Mándeme la Mándeme la Ah Esa es para el piso dos En la ducha Sí, sí, sí Por eso Por eso Por eso Tuve que volver Por eso Tuve que volver Eduardo Saludos Eduardo Saludos Ay Mamá ¿Qué es esto? ¿Qué? Cuidado con el chino Si lo vieron No Si lo vieron ¿Verdad? Me da mucha risa Se burlaban mucho De eso Cuando conocí este juego De que veían El trasero de la zombie Y decían Dios mío Dios mío Puede que esté muerto Pero ¿Qué supone No joderás Nos hemos Nos hemos dado Unas salvadas Espere y que valga La pinche Vuelta Porque si neta Nos hemos dado Como 50 vueltas Nos hemos dado Como 50 vueltas Pero no era De ese lado O sí Ahorita vas a ver Espera Ahí no estaban Echorabotitos No Ahí cabe la hueva El rey Sí, era del otro lado ¿Cómo que del otro lado? El otro lado O sea Hay dos puertas Y era la otra puerta Hay las duchas masculinas ¿Dónde era la ducha? Bueno Ya La ducha Era acá arriba ¿No? Sí Era arriba En el otro lado Ya los que se incendiaron Ya no están incendiados O sea Como que ¿Se mojaron? Se me dice que sí Ah cabrón No No, no, no Usted no Usted no De hecho es por ahí Sí, ¿verdad? Es por ahí Sí, es por ahí Donde te fuiste Hay que esquivarlo Más que aquí Más que aquí Aquí están Que siempre están los directos Ya se fue Ya se fue El bros Ah, no No, no Sube, sube, sube No, eso no lo necesitas Está Ahí Vas a llegar más rápido Vas a llegar A donde están Las rejas Y por ahí Llegas Bien rápido ¿Cómo así? Para saber De los mapas Loco Eh Bueno Es que Ya ni me acuerdo ¿Cómo que Ya ni te acuerdas? Ya ni me acuerdo ¿Por qué rayos? Sí me sé Los mapas Siempre O sea No utilizo mapas En el Minecraft No utilizo nada Me Lo sé Por los O sea Me prendo los mapas Bien rápido Es que aquí el pedo Así por cosas Aquí el pedo Es de que Es que Huevo No manches Tengo que regresar Para guardar Güey Si no guardo Voy a perder todo ¿Sí me entiendes? Sí Porque yo dije Que guardaras Hace media hora No manches Bueno De hecho sí guardo Guardado Güey Ya me lo sé De memoria Ya me lo sé De memoria Porque Llegamos un chico De De veces Dándole vueltas Aquí Güey Vuelta Número 52 Sí Es como 7 Están jugando Mike Parate No No hombre Qué barba ¿Quién es? Yo Oh Qué revelación Ya en serio ¿Quién es? ¿Quién yo? Eh 40 mil Saludos Bueno Ya me voy ¿Ya ves? Les digo Nomás no juegan Nomás no juegan Sus juegos Y se van Tío ¿Y cómo quieren Que suba juegos Yo? O sea Nomás ven que No subo Sus juegos Y se van Y eso Eso es como Las drogas O sea Si no Si no Subes las drogas Visita acordar El comercial De Chile Ese y las drogas A ver Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos Por las ¿Qué creen Ustedes Que sea más Nos vamos Por las duchas Para ver Que hay en las duchas O ya nos vamos A abrir la cortina Porque Hace falta Abrir la cortina Pero es que Las duchas No hemos podido Ni avanzar A ver Por las duchas Por las de la manivela Por eso Pero Nos hace falta Dos Dos manivelas Mira Creo que Aquí A ver Ah cabrón Déjame ver la guía Ah cabrón Esta Esta no me la sabía A ver Espérate Esta no me la sabía Esta es la Segunda Chinga Su madre Ok No manches No manches Este es como El Doom O sea Los mapas Así Tiene tantos secretos Como los del Doom Y los de Wolfenstein Bueno Ya Ya encontramos Ya encontramos El Vamos a esperar Que se vaya El puto Ya encontramos El Ya encontramos El segundo Medallón Ya encontramos El segundo Medallón Y estaba Bien fácil Y estaba Bien fácil Más que aquí Lo que vamos a tener Que hacer es esto No me acuerdo Cual era No me acuerdo No me acuerdo Cual era No me acuerdo Cual era Mira Esto Se los voy a enseñar Para que vean ustedes Esta es la estatua De la diosa Que necesita Tres medallones Ya tengo Uno El segundo Ya lo vimos Falta el tercero Que es el de la Cárcel De la parte de arriba Que no podemos avanzar Ya sé Pero ya sé Cómo El caso es Que se abre Eso Nos vamos Acá abajo Hay un parking Y de ahí Es la salida Pero La segunda Que creo Que es Creo que es Esta Si es esta Es A ver ¿Quién me puede ayudar Aquí? Unicornio Unicornio Mira Pónganme ahí En el chat Chicos A ver Se va a poner bien padre Pónganme Pececito Alacrán Y vaso Pónganmelo ahí Pez Alacrán Y tarro Pónganlo ahí El que esté en el chat ahorita Escríbanme Esas tres Figuritas Porque Voy a tener que hacerlo Bien rápido Y voy a tener atrás Un No, no Pero todo junto Chupas Todo junto Bueno, así Bueno, así está bien Pececito Alacrán Y vaso Muy bien Entonces ¿Y por qué no ahora yo Solo lo abréis? No, porque ahorita vas a ver Porque ahorita vas a ver No, porque El Ahorita vas a ver Lo que Lo que va a suceder Ah, se va a inundar No, no, no No podemos matar al zombie Wey ¿Es inmortal? Sí Soy inmortal El chamuscado 2.0 Es Big Chagnus Ya no tienes balas, ¿verdad? No Nos quedamos sin balas Tírale la pistola Tírale la pistola ¿Aún sirve para golpear? Sí Sirve, wey Mira Un hay uno ahí abajo Mira, aquí está La puertecita Para el venadito Espececito Alacrán Chodazo Ahí está Ay, papá Ya tengo este Listo Medallón de unicornio Más respeto F Respeto Ahí está Ahora ¿Ahora dónde lleva esto? ¿Y esta puerta por qué no abrió? Ahí está Ya ven Ya ven Ya ven Ya ven Listo Si se pudo Si se pudo La madre Me encanta Me encanta que andan Hablando en el chat Tírate a ti mismo Pironchetes de Chile Mira, mira, mira ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya se abrió algo ahí Falta nomás Ya nomás falta un pinche medallón Tú eres de Argentina No tiene sentido Se andan barodeando En el chat, parece Son Jotos Los del chat Dos Jotos Ah Ya llegó El Severus Hombre Es en serio ¿Qué? Agota el Severus Se olvidó los mapos De dónde está La estatua del unicornio Sí, güey De hecho Ando bien perdido Ahora qué Ahora qué quieres buscar Vuelta a 53 Pues las Lo que les decía Güey Las pinches Este El segundo piso Güey De las De las De las duchas Ah, eso Pues por ahí Por donde está el zombie Vas a llegar a la manivela Y también va a estar Pero el problema es Cómo enterar allá Adentro de la celda Pinche zombie ¿Ya no está? ¿O sigue? No, no, ya Ya no Es el sonido de comediantes Saludos Seguimos aquí Con este pedo Saludos, crack Es que mira Aquí está el tercer medallón Güey Aquí está Aquí está A ver He llegado He llegado Ah, mira Vi algo aquí Ah, ese es el C4 Tú has de cancelar Un momento la llamada Cancelo Este Te podía excretar Hace rato Sí, cierto Tenemos que detonar El C4 ¿Cómo detonamos El C4, chavos? La pólvora Ah La pólvora No, no manches Sí, yo recuerdo El C4 necesita una batería Un cargador Y ese cargador Está en una oficina de stars Es que no tengo balas Ya me las acabé todas O mejor dicho Un temporizador No, ¿sabes en dónde Tenemos que ir? A las taquillas Hay un lugar Hay una armería Güey Tenemos que ir A la armería De las taquillas Güey Ahí me acuerdo Que ahí puedo tener balas Sí, güey Necesito Necesito A ver Alguien que me diga Cómo puedo detonar El C4 Ahí Que me lo busque Ya le voy Ya le voy La única idea Mi idea Es la pólvora A ver Pero van a buscar ¿Verdad? Sí Hola ¿Qué fue? ¿Qué fue? El C4 El detonador Parece que no soy necesario Acá, vale ¿Se puede detonar Ese C4? En inglés Está muera No manches Güey Estoy Estoy Perdidísimo Güey Hay que buscar una batería Para detonar De hecho por ahí Es la manivela Ah, sí Hola, hola Ah, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto Excelente Aquí está Aquí está Aquí está Ay, pero nomás lo sé para esa Nomás se usa para esa Supongo Ya no la puedo usar Ya no la puedo quitar, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué la quieres quitar? Porque la necesito otra, güey Necesito otra Pero la manivela que me encaja La librería es otra Permex ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí la manivela La manivela que necesitas Para bajar la librería es otra Ah, ok Bueno, ahí está una polvo No precisamos batería Os lo dije Un temporizador Solamente que no me están haciendo caso La batería que está en la oficina Star Como dijo él Ah, cabrón Esto es nuevo ¿Qué? Ah, no estoy en el Women's Locking Room No mames, güey ¿Qué pedo? Estoy Estoy dándole vuelta A todo otra vez Ay, pendejo, güey Pendejo, güey Ay, pendejo Prima Ay, pendejo, güey Ay, un screamer ¿Cómo huyo? ¿Me tiendete de nuevo? ¿O corriendo? Ay, el leaker Vuelve, güey ¿Ah? Ah, cabrón Estás r mommy K, ¿是我? A ver, ¿qué fue? Es el Likker, o sea, tienes que ir un pasito, si no te matan. Ahí están los mapas, Hermex. Ah, te pasaste. ¿Dónde, dónde? En la estatua donde conseguiste el medallón de unicornio. Sí, 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 es que tuve que escaparme del Likker. El Likker se me hace que no me ve si no hago ruido, ¿verdad? Sí, si vos no haces ruido, él no te ve. Pero él no persigue, él no entra por las puertas como los zombies. Él entra por el techo. Sí, no tiene la capacidad de entrar por la puerta. Ahora hay que hacer el enrode. Aquí ya, aquí ya lo hice, entonces... Ah, pues ya me abrí la puerta esta, güey. Ya me abrí la puerta esta, que era la que estaba... ¡A huevo! A ver, ¿dónde estaban los Likker? Aquí me hace falta otra llave. ¿Cómo puedo desactivar la linterna? Bueno, creo que otra vez se pasó el mapa por el forro de los... ¿Cuál mapa, güey? La vuelta número 55 que te pegás por el mismo lado. ¿Dónde estaba el medallón de...? ¿Eh? Ahí llegó la oficina Stars. ¡Ira, ira! Ahí va a encontrar hierbas, la batería... La batería. ¡Nardos! ¡Uy, uy, uy! ¡Excelente, güey! ¡Para de escopeta! ¡Excelente! ¡Pum! ¡Uy! ¿Por qué no me puedo autenticar, güey? ¡Ah, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta! ¡Sí la tengo! ¿Sí? ¿No? ¡Oh, fue cuando me arrastes! ¿Qué es lo que necesito? ¡Oh! Computadoras antiguas. ¿Pero qué necesito yo para entrar, güey? A ver, vamos a examinar aquí. ¡Hola, batería! ¡Pólvora! ¡Pólvora! Bueno... Ahí está la pólvora. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Saludos! Todo bien... ¡Ahí está la batería! ¡Ahí está la batería! Sí, pero... ¿Ahora es el detonador? ¡Sí! ¿Pero qué? Pero ahora necesitas el detonador. ¡El detonador está bien! arriba. Detonador era ese. Ahí voy, voy, espérame. Ya te quedaste sin espacio, ¿verdad? Exacto. Ahí está. La batería Duracell. Dura más que el amor de ella. Es eso. No, hombre. Combinamos tres cifras de caja. Pasa la oficina. Dos F a los Stars. Oficina. La combinación es 9, 15, 7. Ah, pues sí, está ahí. 9, 15, 7. Ya la hicimos. Ya la hicimos la que pedí. Sí, esa ya la hicimos. Vamos acelerado. Una planta roja. Necesitamos hacks. ¿Qué decías? Ah, mira, aquí está. Es la granada cegadora. Hay una llave que ya no utilizo, que es la llave principal. Esta creo que ya no debe utilizarla. Si la llave tiene un tic en un costadito, entonces ya no se utiliza, me parece. No, 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 no. Es la de la primera parte. Es que necesito más cosas. Blazón. Necesito abrir este pedo. A ver, abrédelo. Ahí está. Ya me andan spoleando películas. Inserte la llave. Es que yo tengo la llave electrónica, güey. ¿Es esta la tarjeta llave? Déjame buscar esa guía. A ver, ¿cuál era la llave? A ver, Lili dice. Así que todos están exagerados. Tienen el detonador y están listos para activar el C4. Desafortunadamente también necesitas encontrar una batería. La tenemos. Para encontrar la batería, debes apagar el vapor, los TAR. Esto también puede desbloquearse con los cortadores de perno. Una vez que hayas apagado el vapor, dirígite a la oficina de la TAR. ¿Tienen los cortadores de perno desde ese rato? Sí, es que no sé dónde está la puerta que tenía de eso, güey. O sea, ahorita, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Severus, estamos abriendo puertas que nos llegan al principio, güey. Al inicio. O sea, si me entiendes. ¿Qué dices? No sé eso de la computadora. ¿Y? Es para abrir la armería, ¿no? Pues sí. Ay, me estoy quedando... Me estoy quedando... O sea, estoy así como que quiero una escopeta ya, güey. Porque... Ya tienes 10 balas. 10 balas y cada bala mata a un zombie. Tienes 10 zombies. Y se necesita la escopeta. Y la escopeta está en la armería. Oh, miren esto. Miren esto. ¿Qué fue? Ah, precisas de un USB para usar la computadora y tener acceso a la armería. Así es. ¿Pero dónde está su uso? Para obtener el USB deberás primero conseguir la insignia de los Stars. Placa. ¿Qué? Dije a la... Una insignia. Si no recuerdo mal, la placa de los Stars es donde... Creo, si no me equivoco, estaban los dos zombies estos policiales que le llegaron a darme. Bueno, ahora sí... Hay que examinarlo y sacar el dispositivo USB. Ok, chicos. Ya estoy curado. Ah, mira vos. Una potente magnum. ¿Dónde? En la armería, güey. No mames. Una magnum en la armería cuando hagas todo eso. Bueno, entonces, ¿dónde voy por el USB? Para el USB tenés que tener la insignia. ¿Y dónde se consiguió la insignia? Es lo que estoy. Lo que tengo que buscar. Bueno, ah... Yo estoy suponiendo que es donde a Hermes le atacaron los dos policiales, estos zombies. No. Acá tengo. Si aún no tienes la insignia de los Stars, entonces deberás completar un acertijo de varios pasos. ¿Me entiendo? Primero tendrás que conseguir un par... un par de cosas, ya que la insignia está encerrada en una caja engollada que se encuentra en la sala de observación. ¡Ah! Y tenés que conseguir el cetro de la tatua, es la sala de arte. ¿Y para obtener eso? ¿Viste dónde estaba el rey con la manito? Tenés que conseguir el cetro. ¡Ah! Para obtener el cetro, primero debes tomar el libro rojo de la biblioteca, llevarlo a la sala de arte. Combina el brazo al lado con la estatua del libro. ¡Ah! El brazo de la estatua con el libro. Luego coloca todo en el lado faltante de la estatua. Esto te permitirá tomar el cetro. ¿De qué libro? A ver, a ver. Tiempo, tiempo, tiempo. Un libro en una biblioteca. Hermes, la única biblioteca que tenemos. Exacto. Un libro rojo. Es la que está en el zombi gordo, ¿no? Sí, sí. El zombi que se vio. De hecho, el libro rojo está en el piso de abajo. La puerta justo para ir a donde está el sitio seguro, digamos. Al ladito hay una mesa de luz y justo en esa mesa de luz está el libro rojo. El leaker no me ve. ¿Qué onda con el leaker? A ver, ¿cómo le hago con el leaker? El leaker, si vos caminas lento, no te ve. ¿Pero con la luz? No pasa nada. No pasa nada con la luz, porque como él es ciego. ¿Cómo camina? Él solamente escucha. A ver, pon el mapa. Mira, ahí está el leaker. ¿Cómo le hago? ¿Cómo pasó sobre él? Pues, simplemente pasa lento. Voy a empujarlo y corre. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. ¿Qué joder? Es un canal cristiano. Ah, sí, es cierto. No aceptamos a Yao Cabrera. ¿Qué tendría que ir a Yao Cabrera con esto? Creo que sí. Dísimo a Yao Cabrera está más quemado. Estoy dando paso a pasito. Paso a pasito. Ah, mira, un nuevo nombre para los chamuscados. Los Yao Cabrera. Bueno, no tengo la llave morada. Necesito una llave morada. ¡Ay, pendejo, güey! No me hablen todos al mismo tiempo. Mira, aquí hay un libro. Libro rojo. Libro rojo. Ahí está. Ahora, regrésate. Ahora, salveate. Y me estoy dando cuenta que otra vez se pasó los mapas por los huevos. ¿Cuáles mapas? A ver, vete a ver si conseguiste la medalla de unicornio. A ver, déjeme. ¿Dónde conseguiste la medalla de unicornio? Espérame, porque este huevón no lo puedo matar. Es inmortal. Sí, güey, o sea, no mames. Es inmortal el huechi. Hemos sufrido demasiado. Es que el leaker me empezó a seguir, güey. Y como el leaker me persigue, güey, salgo corriendo, güey. Cuando lleguen me dicen que yo les digo lo que hay que hacer. Ahí está. Ya los vi. Aleluya. Milagro. Esto no pasa ni en la casa de Guadalupe. No, mames, en serio. Está rosa. No los vi, güey. ¿Ya está viento? Es que yo no los vi. O sea, no los vi. O sea, me hubieran dicho. Bueno, es que si me dijeron que está ahí. Mira, ya tengo el libro. Ya tengo todo. Déjame, voy a grabar. Grabar. Sí ayuda bien eso. Ventar. Sí ayuda eso, ¿verdad? Grabar la partida, porque si no pierdo todo. Sí, sí. Grabar. Guardar. Bueno, eso, hombre. Ok, entonces. No importa. No es lo mismo. No sé si esto es triste o maravilloso. Ay, tú no me digas nada, que ni sabes qué es el comunismo. Este... Este... Lo mataron al pibito. Se la rinco. A ver, aquí estamos. ¿Dónde están? ¿Dónde era? ¿Dónde íbamos a estar? ¿O ya no? Ah. Saladarte. Juan José F. ¿Eh? Juan José F. Ahí está. Ahí tienes las... ¿Verdad? Nos falta lo rojo, ¿verdad? Obviamente. Es que... Es que todo eso de rojo me hace falta una llave. Me hace falta la llave verde. Ay, dios. La llave de arte. Es... Y está la tres. Esta es la tercera. Esta es una broma, ¿verdad? El almacén es donde estaba todo el pedo, ¿verdad? La armería. Ya tengo el medallón del unicornio, del león. Me falta uno. Entonces. ¿Qué onda? Lavabos. Mira, por ejemplo... La oficina no hemos... No hemos entrado a la oficina oeste, ¿eh? A la oficina este no hemos... No me hagas llorar, dice uno. No me hagas llorar. Sala de operaciones. A ver, necesitamos... Entonces, ¿qué onda? Ya tengo la pila. Yo creo que tú... Las cosas que no necesitas, las guardas en el baúl. Primero que nada. Acá uno dando definición de comunidades. Guardas en el baúl. Ya no tienes espacio. Por ejemplo, las balas de escopeta. Hasta que no tengas la escopeta, no te sirven una mierda. Así que guárdalas. Pero sí, déjalas 50 las de escopeta. A ver, entonces... Pero entonces, ¿qué onda? A ver, bueno. Primero, primero vamos. Porque ya me habló este vato que va a jugar. El Fallen Mike. Entonces, si él se mete el Steam... Me bota el juego. Entonces, vamos a darle unos... Ya para lo último. Este... Este... A ver... ¿Qué hacemos ahorita? Abrir el último medallón para acabar el Zelda. Lea el Triforce. Espérame, espérame. Se están peleando el pepito y no sé quién. ¿Cómo que le di el coronavirus? No entiendo nada. Estoy mirando esto hace rato. Están hablando del policía que acompañó a... A Claire en el Resident Evil. A ver, entonces, ¿qué onda? Este... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ya me está diciendo este niño... Nada, si está apurado para querer jugar... Guarda la partida y listo, que termina el directo. A ver, espérame. Oh... Continúa el directo, pero jugando con el niño. Ah, buenazo. Es que... No se puede. ¿Qué? No se puede. La cuenta es compartida. Ah, ya entendí. Referencias, referencias. Sí, sí, es que es como... Como está compartida. Gracias a... Ixot-12 Por suscribirte. Esperemos que disfrutes. Ok, me dio... Está bien. Vamos a darle... Vamos a darle hasta la... Vamos a darle... ¿Hasta dónde? 30 minutos más. Ok. Sí, hasta las 10. Vamos a darle hasta las 10 porque... Franco Fernando Montaño Vaca. Buenas, bienvenido, cabrón. Sí, es que hoy me dijo... Me dijo Mike que iba a ir a un cumpleaños. Sí, sí, todo eso. Gracias a los que se suscribieron. Jan de Quiles. Oye, Jan de Quiles, ¿cuántas copias tiene? Es de... Es de... Multicuenta. Sí, güey, o sea, ¿qué onda? No, te estoy hostiando. Ah, es que... Yo dije yo, ¿cuántas? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos media hora. ¿Qué podemos hacer en media hora? Vamos a lo que te dije, la chula de arte. Tengo la... Tengo la... La herramienta para cortar. Tengo la munición del mag. Tengo el libro rojo. El libro. Tengo la... Obviamente guardar la pista de repetida. Ah, sí, porque esa no... Sí, no me sirve para nada. De hecho, aquí puedo guardar cosas, ¿no? Sí, es lo que te estamos diciendo. Ay, no mames. Es que el vato es culero y no entiendo. La caja fuerte portátil para qué es. Es que es la primera vez, güey. Bueno, la caja fuerte portátil para qué es. Ni idea. Bueno, ahí la dejo. Ni idea. No me acuerdo. Se guarda. Muy bien, entonces... A mí me mire. ¿Para dónde nos vamos? Para la verdad. No, hombre, pero ¿para dónde? O sea... ¡Arriba! Vamos para la... No, vamos para... Vamos para el... Pues para donde está... La sala de arte. La sala de arte, güey. ¿Dónde está la sala de arte? ¿Arriba? Sí, ¿dónde está? Ya tienes el mapa. Arriba. Sí. Te va a joder el cerebro con el mapa. Sí, mira el pinche mapa. Ahí estás. O sea, ¿quién es el mapa? ¿Utiliza el mapa? Ahí está, la sala... Te he dicho como miles de veces. La sala de arte... No, entonces la sala de arte está del otro lado. Ah, mierda. Chaqueño... El problema es que... Está donde está el chino. A ver, el chaqueño. El problema es que si Hermes juega... Muchos... Como que no les va a gustar el nuevo contenido. Y es como que... ¿Hola? ¿Dónde está... ¿Dónde está mi Stardew Valley? ¿Dónde está mi Resident Evil? Stardew Valley. Bueno, estamos jugando. No importa. Ya que se quejen después. Te van a aparecer los guachicoles. Aquí está, aquí está. Ya tengo... Ya estoy aquí con la estatua. Ahora... Ok, silencio, banda. Le quitas la mano. ¿Te la pones al libro? Exacto. Se la quita la mano. Combina el brazo de al lado de la estatua con el libro. ¡Suscríbete! Hay que combinar las dos cosas y luego colocarlas. ¡Oh, oh, oh! Muy bien. ¿Tienes el cetro? Usar. Espera que no lo puso todavía. ¡Vámonos! Va a dejar tirado el cetro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora, ¿qué va a hacer el cetro? A ver, examina el cetro. Para quitarle la joya. ¡Claro! Ahí está. Exacto. ¿Y ahora? Tenés que ir a la... A la sala de interrogación. Donde hay una caja. Examino. ¿Qué hago? ¡Quítale la joya! Ya, ya, ya se la quité. Ahí está. ¿Y ahora? Tenés que ir a la sala de interrogación. Vas a ver una caja. Le pones la joya y te va a dar un insignio. Donde está el USB. A ver, ¿dónde está la sala de interrogación, güey? Utiliza el mapa. El mapa, como te dijo Cerveus. Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa. ¡Chinga! ¡Mochila, mochila! Dijo el otro. No, para ser más realista con el... Con el resto de Neville. Inventario, inventario. Inventario, inventario, inventario. Oye, me acuerdo cuando jugaba en el... Cuando jugaba en el... Déjame, voy a guardar, güey. No, la vaya a cagar ahorita. Este, cuando jugaba mucho en el World of Warcraft, les decía yo a los jugadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me decían, minimapa, minimapa. Y yo, sí, güey. ¿Pero qué? ¿Dónde están? Minimapa, minimapa. Y yo, sí, güey. Pero me decían, ¡Checa el minimapa, cabrón! Y yo, bueno, está bien. Y ahí en el minimapa sabían todos. Sabían todos. Ok, bueno, entonces... Me decían que nos vamos a... ¿Nos vamos a...? ¡No! Estuve muero. Ir. ¿Nos vamos a...? La verga. La sala de interrogación. Pero, ¿dónde está la sala de interrogación, güey? Mapa, mapa, mapa. Ya está con el mapa, güey. Sala de interrogación. ¿No está? Ah, ya, 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 ya. Ya, ya lo vi. Sala de observación y sala de interrogación. Entonces... Eso. Usó el mapa, ¿no? Eh, venga, venga, vamos. Elmex, explique una cosa. ¿Cómo rayos no puedes utilizar un mapa y juegas juegos de mapitas? Juegas sin mapa. A ver, alguien se va a salir del disco ahorita. A ver. Me iba a pasar tú. Entonces... ¿Qué? ¿Me tengo que ir por donde está el chino? Chinga. Sí. Exacto. Y aparte tienes que darle la vuelta a la sala. A todo, güey. Sí. Es más, hasta sale más rápido ir por los huachicones. Pero son dos. Ahí son cuatro. ¿Cómo ven? No, vámonos para acá. Sí, vete por ahí. Está fácil. Este es mí. Tengo muy mal internet. La hay. Les cuidas, Latinoamérica. Ok, ya estoy aquí. ¿Ahora? Está la interrogación, ¿no? Sí. Es darle la vuelta a ese cuarto. Y vas a llegar ahí a la entrada. Busca una caja. Ah, maldito. Sí, tienes que darle la vuelta. Vete. Vete. Maldito chino. ¿Sabes qué es lo que me caga, güey? De esto. Cuando... No, no, no. No, 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 no. Es que... Te baja la vida. No, es que me confunden, güey. Me conf... O sea, haz de cuenta que... Ahora le napa. Estoy en los lavabos. ¿Por qué me aparecen los lavabos? Que no está explorado. Si sí está explorado. Porque quizás no has visto todo lo que tiene. Oh, mira. Ya. Mira nomás. No, no. ¿Ya todo? Para revisar... Uy. Mírate, mírate. Güey, ese... Ese vato trae... Mota. No, güey. Ese vato trae... ¡A la verga! ¿Ya te lo pasaste? Sí, sí, sí. Pero espérate, es que... Sala de emergencias... Aquí hay balas, güey. Aquí hay balas, pero ¿en dónde? Allá arriba. Arriba hay balas. Están en los huachicoles, ¿no? ¡Ay, no! Los huachichurros. Es que ahí están los huachicoles, pero ya no son huachicoles, güey. Ya son... Pero, ¿qué hago? Aquí tengo que subir. Aquí, aquí estoy en la sala de arte. Sala de espera. Sala de espera. ¿Están abajo? ¿Están abajo las balas? ¿Están abajo las balas? ¿Quién es su madre? Me la voy a acabar. Ah, su madre que la va a acabar. No, 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 no. ¡Ya te la acabó! ¿Ya acabó? ¿Y le va a llegar otro? ¡Uh, qué la chingada! No mames, llegué a donde mismo. A ver. Pues, sí... Ay, güey. No, no, mames. Mira, es que me hace... Me hace falta esta, güey. ¿Cómo entro? Una llave... Abriéndola. Tipo manivela. A ver. Yo tengo la guía de la manivela acá todavía. Entonces, esa es la que te digo que no. Busca... A ver, vuélvela a poner. No, 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 no. Voy a poner el nombre de la llave. Es que ahí dice el nombre para buscarlo. Busca una llave a donada. Chingado, ya me... Ya me... ¿Cómo se llama? Ya me... Ah, ya me listo. No, es que no sé ni para qué me hicieron que me viniera aquí, güey. Venías por las balas. Venías por las balas, pero las balas estaban abajo. Y murías... Y fue con... Hermes... O infectado. Murió. ¿Qué murió? Las balas están abajo. Mira, vino. Ah, no mames. Aquí están, güey. Chinga. Son 12 más. Sí, a ver. Mejor que hagas el juego desde donde estaba. Porque tengo... No mames, güey. Me siento... Me siento bien feliz. Y a la vez... Te pasaste las balas hace mucho rato. Sí, güey. Y luego te vas a hacer el zombie. Ya, que muera. Que muera. El Hermex. Chaballo, verga, el Hermex. Sí. ¡Ya! No matas al zombie. Ese no te va a seguir. Ah, no. No. Se cayó. Bueno, aquí... Ya no tienes balas y ni vendajes. No, sí tengo balas. Pero vendajes. Es que estoy viendo... Espérame. Mira, aquí había algo. Acuérdense que aquí había algo que no checamos. ¿No tenías que ir a la sala de interrogación? No, ahí sí tiene que jugar una cosita. Me parece que no lo tiene. La fúlvora. Miren cómo cambia. Está maliéndose. Ya se va a morir en cualquier momento. Ah, este sí lo puedo matar. Sí, pero... ¿Con qué? Con bala. Disparale en el corazón. No, ya le dices. Disparale al Kokoro. Ah, no madres. ¡Abrí la puerta, güey! ¡Abrí la puerta! ¿No te acuerdas que...? Ah, se me olvidó. Dijo, tienes que limpiar el lugar de zombies. No mames, güey. Pero no te tienes balas. No me digas eso. Ah, sí es cierto. O ni modo, bueno, no pasa nada. ¿Dónde está el guardo? Usa el mapa. ¿No tienes vendejes? Estoy... Estoy... Es que estoy viendo pura pólvora. Pura pólvora. Por eso no lo agarro, porque ya no tengo ni para dónde llevármela. ¿Para el cofre? En la vago de... Siento que el chino es inmortal. La choca. Es que, ¿sabes qué? Entran por las ventanas. Mira, ya tengo esta granada sagadora. De algo me va a servir. ¿Y por qué rayos no puede salir por la ventana? No sé, pero estoy en la oficina este. Ah, es que me hace falta agarrar todo lo que está aquí, güey. Ahí hay algo. Me hace falta agarrar todo lo... Mira, ah, sí, sí, mira, ya vieron, ya vieron. Hay más balas, pero ¿en dónde hay más balas? ¿Por aquí hay más balas? Sí, ve a revisar. Me duele el brazo. Ay, aquí hay más balas, excelente. Y ya lo limpie. No, no lo he limpiado todavía. La hierba verde. ¿Esa no es? La hierba verde. ¿La puedo usar? La hierba verde si la combinas con las típicas azules y rojas. Listo. ¿Para qué es eso? ¿Ahora qué hay ahí? Bueno, ya limpié la oficina este. Ya está limpia. Entonces... La oficina este. Ah, no. Sala de investigación. De interrogación, era. La sala de interrogación está acá arriba. ¿Pero cómo entra? Se me hace que ha de ser por los lavabos, ¿no? No, es que ¿por dónde? Hay una puerta. Hay una puerta aquí que no he entrado, güey. Esa puerta no... Ah, ya sé. En la de cuarto del vigilante. Por ahí es. Hay otra puerta. Sí, güey. Creo, creo. Creo que es por ahí. Cuarto de vigilante. Venga. Ay, qué pendejo, güey. ¿Para qué? No mames, güey. Otra vez. Bueno, al menos esta hora se cayó. ¿Hay otra manera de entrar? Uf, que la chingada. Ah, que el chino, ¿verdad? Otra vez. Oye, al menos ahora solo te mordió uno. Ya tiene coronavirus. ¿Pero qué? Recién traído de chingada. No mames, tengo... Tengo un chingo de balas, güey. ¿Por qué paso entre ellos, güey? Otra vez estás acá. Te encerraste de vuelta. ¿Sabes? Cagaron el mapa. Queremos por él, mi amor. Estoy en la sala de... Y volvíme. Estoy en la sala de... A ver, yo y yo el pepito. No sé si alguien extrañó, güey. Nada. A ver, revidió esa situación de balas. No, verdad. No, mames. Se me murió. O sea, lo había matado y revidió, güey. Por eso se llama rematar. Ah, loco. Me acosa cuando le saca los intestinos. No manches, güey. Es fin, güey. Carga. Poesito Pepito, nadie lo extrañó. Ya cambié de modo de juego asistido. O sea, ya va a ser más fácil. Al menos ya te vas a morir. Bueno, vamos a empezar... Vamos a empezar de nuevo otra vez. ¿Todo? No, no, no. O sea, otra vez nos vamos a ir por la... Uy, no, supe. Me dio pánico que iba a poder ser... A ver, a lo de la... Necesitamos ir por la sala de emergencia por las balas. Y luego ya después de ahí volver a regresar otra vez. No, en la oficina creo que hay balas. Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Me hicieron buscar balas. Está en la oficina este. Hay balas en el zombie policía. Y también en la sala de... En la salida de emergencia. Correctísimo, chaval. Bueno, hay algo por si me pasa algo feo. Se llaman... Primeros auxilios. Para tener tus primeros auxilios. Es que sabes que es lo que no me gusta de esto, güey. Lo que no me gusta de esto es que... Me ciegas, salud. No tengo vanos. No tengo vanos. Ay, me asusté. ¡Órale! Pasó por al lado del chino. Ahí está. No, 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 no. Está bien. Ahí lo hacías. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a matar los dos de arriba. ¿A los guachicoles? Es que no manches porque... Híjole. A los que abocados. Es que no... ¿Cómo le hacemos? No puedo. Yo no sé, pero yo estoy planeando el siguiente... La siguiente pantalla para mis juegos. ¿Qué? Nada. ¿Crees que eres creador de juegos? No, no. Me refiero a... No puede salir el chino. Ah, ¿cómo te digo? Me refiero para... Sí. Mira, no me vas el chino. Y estoy haciendo las pantallas de fondo para que no haya problemas a futuro. Y justo se me traba en cuando lo muerde. ¿Sabes que tenía el chino? ¿Cuándo te queda de vida? Venga. Por fin. Ahora recuperé el cuchillo. Dios. ¡El policía! ¿Ya no está? ¿Crees? Es que... A ver, a ver, ya. A ver. Para, 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 para. Estoy en lavabos. Vigilante. ¿Dónde decías que era? Oficina este. Ahí está la oficina este. Ahí el policía estaba con las balas. Pero para lo que querías era para irte por... A ver, vuelve a abrir el mapa. Ya, ya, ya. Por el cuarto del vigilante. Pero el cuarto del vigilante no puede entrar la cortina, güey. Acuérdate que la cortina no la puedo abrir. Ah. La cortina no la puedo abrir porque ahí es donde el vigilante salió y se descuartizó, güey. Entonces por ahí no puedo... ¿Se descuartizó? Ajá. Entonces por ahí no puedo pasar, güey. Pues tendrías que pasar por ahí. Todo se tiene que hacer. No, pues es que como. Mierda. Bueno, limpia la oficina este y ahorita vemos cómo pasar. Bueno, por lo que entiendo, las puertas que aparecen en el rojo en el mapa son las que tienes bloqueadas. Venga. ¡Pero! 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 ¿A quién lo remato? A ese que está ahí Al lado de la ventana Del otro lado ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ese está ya muerto? Bueno, ese se lo resuelve Ya se hizo la munición Y está Cambia a arma secundaria Space, 1, 2, 3 Espérame Pinche chino ¿Qué, revivió? ¿Revivió, güey? Mira Joder Ya remátalo Mira, me falta limpiarla de esta ¿Cuántos chinos trabajaban en esa comisaría? Es el mismo, es inmortal Es el chino samurai Aquí, mira Te voy a decir dónde estoy Estoy en la oficina Y ya está Es que no sé El samurai ¿Cuánto te deja la planta? Muy bien, ya estoy bien A ver Vete Ahora Hay que irnos a la zona del vigilante Pasa por esta cortina Aunque Avienta Ahí te pasa el chino En todos lados lo muerde en cuestión ¿Dónde morir? No, no, no Es que A mí lo que no me gusta de este juego Es que cuando escapo de un zombie Se me desbalancea todo Mira ¿Ya planteaste ese del chino? Espera Te deja Regresa el cadáver del chino Espérame Mira Aquí no pueden Aquí no puedo pasar, güey Ya estoy mejor Ya no sé Es que no sé No sé ni qué hacer, güey Necesita botón rojo Ahí decía ¿Qué? Regrésate a la puertecita esa Vi que Ahí en las letras rojas decía Necesitas un botón rojo Repete el botón rojo ¿Dónde? ¿Ves arriba del texto en rojo? Hay un cuadrito blanco A ver, ¿dónde? No, no sé No sé ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice? En la puerta de metal Ajá ¿Qué dice? Mira Ahí va a aparecer Al lado Un cuadrito blanco Ahí en la misma Alguien quiere romper la puerta esa No la veo No la veo, no la veo ¿Dónde? Esa, dice Bueno, ya Ya Alguien busca un tutorial ¿Cómo pasar esto? Dice Fire Safety Door Puerta de seguridad Do not obstruct Ya tengo como cuatro tutoriales abiertos Esto significa que O los charamosquedos Le están bloqueando O quien sabe Porque ahí Justo ahí Arriba cayó el helicóptero Ah, hay que apagar el helicóptero ¿Cómo? Yo encontro tu tutorial Que ponía ¿Cómo apagar el helicóptero? Déjame que lo mire ¿Cómo apagar fuego del helicóptero? Bueno De paso Mata a los charamosquedos Es que me hace falta una palanca Güey No puedo pasar por la palanca Acuérdate ¿Me mata? A ver En el techo notarás que hay tuberías de agua Corriendo a lo largo del edificio Estas tuberías están rotas por encima De los restos del helicóptero El champ También hay una bomba en la pared Cerca de la escalera Con la que puedes interactuar Usar la bomba notarás Que hace que el agua salga de una tubería Pero no por la tubería que desea La que apunta directamente a tu poder Entonces lo que hay que hacer Realmente va Bastante simple Cambiar el campo direccional del agua Así rápido Esto es lo que me falta Se los voy a poner así rápido Que es una válvula Como una palanca Dice Llave Objeto llave Llave adornada Que es la que yo Utilicé en las En las En el baño Ya no lo pude quitar No sé por qué No puede ser porque Esta Tiene otra forma Ah mira Era una tabla Pero no pone Donde se encuentran Las cosas Porque esto se supone que el mapa te dice Ah la sala de caldera Espera Esa llave está en la sala de calderas Si Gira el interruptor de la imagen de abajo Pero ten cuidado Una vez que muevas el interruptor Intentas moverte más allá De los restos del airy con Pero Ay se lo has recibido por Mr. X Quien empezará a perseguirte a través del todo No pues No pues No pues No mames Se viene el Mr. X No mames Pero lo que hay que hacer es Ósalo Hay que usar una Hay una bomba en la pared cerca de la escalera Pero en que escalera? Eh Supongo que la única Que no está en la principal O la que está más cerca O sea Prácticamente no hicimos nada en media hora Bueno Al menos conseguiste dos de tres Pues sí Nos mandamos a la verga con todo Si salió este bueno Es que sin Balas o esta cabrón Bueno hay que Hay que buscar esa escalera Si Lo único que sé que es esa escalera Esa escalera está cerca de la sala de calderas Almacén o este Y ahí es donde nos quedamos Y ya no puedo avanzar en el tercer piso La sala de calderas La sala de calderas Donde estaba la llave Bueno no Vamos a checarlos Ya vamos a checarlos Vamos a tener que ver videos Entonces Como quiera Aquí le paramos Porque pues Tengo un amigo Que me está Correteando Sí Correteando Sí porque tenemos compartida La La cuenta de Steam Y no podemos jugar los dos Al mismo tiempo Si él se pone a jugar un juego De su librería A mí me bota Entonces No vamos a poder Continuar acá Entonces Como quiera Muchas gracias chavos Por haber estado aquí en este directo Si se metió mucha gente Ya casi Pues hicimos las tres horas We Es un mal Rompimos Rompimos record Se me hace Severus Ahí está Severus Sí Todavía sí Pues vamos a tener que hacer Videos de estos aquí We Para un público más maduro Porque Estamos viendo que hay gente Que no le gusta Este tipo de contenido En YouTube Entonces Me conviene mejor Este tipo de videos En estas plataformas Y así Involucrarlos a todos De que De De eso Yo digo Yo digo que Sinceramente A pesar de ser medio maduro Me gustan este tipo de juegos A mí A mí se me hace A mí se me hace muy bueno O sea Este no es mi tipo de juego Pero O sea está chido Pero decir Sí Es más entretenido O sea es como de misterio Sí De hecho yo tengo varios de estos Aparte Aparte es bueno colaborar Con los suscriptores ¿No? Sí Así es Para pedir que ayude Está chido Está chido Sí Está bueno Entonces Este Para seguir haciéndolo Tengo como cuatro páginas abiertas En el Google De tutoriales De recibe Y no pudimos Con ninguna Chingada No pudimos Con ninguna Con lo de las Con lo de los códigos Si pudimos No Para mí se me hace Al menos Pero sí Sí Así es Pero todo porque no agraste El mapa No y aparte Todavía sigue lo bueno Sigue el Mr. X Que eso sí El Cerberus Te jode con el mapa Te voy a joder con el mapa Hasta el día de tu muerte Ermex Hasta que lo utilices En el juego de mapas No manches Bueno pues entonces Pues muchas gracias chavos Muchas gracias Ya estuvimos aquí como tres horas Y bueno pues para la gente que nos está viendo Suscríbanse en YouTube Y en Twitch Síganos acá Activen las notificaciones Y bueno pues nos vemos En la próxima Bye 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 Adiós Que la fuerza nos acompañe El coronavirus El coronavirus Fuerza amigo Fuerza Y Ay no puedo cortar Acabo